Por cuarto año consecutivo en la feria del productor generaleño se realiza la Expo Autos, actividad que lleva a cabo la asociación Procentro Asistencial Nazaret para la familia de la Iglesia Católica. La actividad empezó el sábado 18 de junio y concluye este martes 21, el costo de la entrada de 2.000 colones por persona. Con ese pago podrán participar de grandes premios como hospedajes en hoteles, tanto de playa como de montaña, un viaje en crucero por el Caribe o bien dinero en efectivo. Le hemos llamado a la mejor feria de autos de la zona sur y pues muy contentos, pues hoy estamos muy satisfechos de lo que se ha hecho, de lo que se ha planeado. La respuesta que ha habido de las agencias, de las empresas que están hoy acá representadas ha sido muy importante, un esfuerzo muy grande que hacen y hoy pues a la vista está lo bonita que está esta feria de vehículos. En este lugar encontrará diferentes modelos de autos y financiamiento. Obtiene resultados producto del espacio que las empresas nos compran, adquieren para hacer sus stands y estos dineros al 100% van invertidos en la casa de convivencia de familia Nazaret. Los asistentes manifestaron que esa es una buena estrategia para que la Expo se haga en el Cantón y así ahorrarse un viaje a la capital. Muy bonito, autos muy preciosos, diferentes precios, igualmente muy caritos algunos. ¿Y qué le parece que hagan la Expo Autos acá en Pérez? Que muy bien, una forma de hacer publicidad y que haya acceso para todas las personas, para los que desean comprar carritos nuevos, entonces pues que traigan a casa facilidades. ¿Y alguno que le guste? Todos son preciosos. Veníamos a ver carritos y a ver si cambiamos de modelo. Sí, ¿no? Y interesante y muy bueno que nos tomen en cuenta aquí en Pérez de León. Esta era la siguiente consulta, ¿qué le parece que no tenga que viajar hasta San José para poder venir a ver carros de último modelo? No, muy importante, como decía, que nos tomen en cuenta por acá en Pérez de León y que tal vez no hagamos el viaje hasta allá para tener un nuevo carrito. Los recursos que se generen son para darle continuidad a la casa de convivencia ubicada en el barrio San Francisco de Asís. Actualmente cuentan con un salón de reuniones, un salón multiuso y dos módulos de habitaciones que suman 24 dormitorios. Esto va muy bien, gracias a Dios, él ha avanzado, hemos avanzado, hemos culminado con un salón de reuniones, con un salón multiuso que mide más de 450 metros y hoy tenemos casi terminados dos módulos de dormitorios, es decir, 24 dormitorios, cada uno bien acondicionado para que muchas personas puedan estar hoy disfrutando esta casa de convivencias. En enero del 2010 se comenzó a trabajar en este proyecto, luego de que el entonces obispo de la diosa San Siro del General Guillermo Loría colocara la primera piedra.